Bueno, fíjense en el nuevo traje que prepara la NASA para sus astronautas. Es el modelo que se va a utilizar en las futuras misiones a Marte. Y por eso tiene esa forma y esas características tan futuristas. Es más flexible, soporta mejor la abrasión y tiene unos parches de luz. Y lo más curioso, el modelo lo han elegido por votación los internautas. Así podría ser en unos años la llegada del hombre a Marte. Algo parecido a dar un paseo en pantalones cortos. La NASA acaba de presentar el Z2, el traje que llevarán los astronautas en una futura misión al planeta rojo. Un diseño estudiado al milímetro, con una parte abultada en la espalda por la que poder acceder un material más flexible y capaz de soportar mejor la abrasión de las altas temperaturas. Nuevos materiales, más resistentes y más ligeros, o sea que con menor peso tienen incluso mejores propiedades mecánicas. Además cuenta con unos parches emisores de luz nunca utilizados hasta ahora. Un astronauta que esté en la superficie marciana puede estar presente en una de las tormentas de arena habituales que pueden sufrir y esa poca visibilidad puede interferir en el buen funcionamiento de la misión. Porque mucho ha cambiado la estética de los astronautas desde uno de los primeros modelos utilizados en 1959 hasta el aprobado para la expedición que prepara la NASA para pisar de nuevo la Luna en 2020. En concreto este modelo Z2 ha sido elegido por los internautas entre estos tres diseños. Ya es la segunda vez que una votación popular elige los diseños de la NASA. Hace dos años eligieron este, el Z1. Para muchos todo un homenaje a un conocido personaje. Hasta el infinito y más allá. Pero si la versión Z1 recuerda a Buzz Lightyear, a los internautas la Z2 les recuerda a los protagonistas de Tron. Y ahora qué debo hacer. Si finalmente se parece, lo comprobaremos en noviembre cuando se presenta al público la versión real acabada.